¿Cuál es el estado de su plantel educativo para iniciar clases presenciales en medio de la pandemia del COVID-19? ¿Cumple con las condiciones para realizar clases presenciales y preservar la salud y la vida de docentes, estudiantes y demás personal del plantel educativo? Llenando este formulario podremos conocer las condiciones de las distintas escuelas del país y así evitar que el Ministerio de Educación y el Gobierno continúen con su improvisación que pone en peligro la vida y la salud. Con esta información podremos presentar los correctivos y las acciones legales necesarias para ponerle fin a esta improvisación. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. ¡Gracias!